Feria Nacional de las Frutas 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 ¿Cómo podemos obtener esa línea? Muy fácil, luchando por que el que tengamos en exhibición, el que nos llegue a exhibir y a ofrecer su producto sea productor, no comerciante. Entonces, el año pasado tuvimos un porcentaje alto de productores, este año queremos superar ese porcentaje de productores y ojalá llegáramos a obtener que la Feria de la Fruta sea solo productor, el que esté exhibiendo y vendiendo su producto para obtener el más bajo precio y la mejor calidad de la fruta posible en toda Feria de la Fruta. Ok, nos hemos dado a la tarea de manejar del año anterior, de la Feria del año anterior, una lista con los productores, una lista de esa persona que confió en nosotros, mantenemos esa lista y otros que han contactado con mi persona para poder ingresar este año, obviamente productores, para poder ingresar este año a la Feria de las Frutas. Ya está en la fuente de datos, ya me han buscado, ya están en la lista y por dicho y gracias a Dios vamos a contar con más productores este año que el año anterior. Ok, tenemos, vamos a manejar una reunión como hicimos el año anterior, manejamos una reunión con todos los productores antes de la Feria de las Frutas para poner las pautas, para poner los puntos a seguir durante la feria. Este año pues no lo vamos a hacer diferente, igual, si Dios lo permite, este domingo o el domingo 28 de enero vamos a tener una reunión con toda esa gente que nos va a acompañar, con toda esa gente que va a estar con nosotros, todo ese productor que va a estar con nosotros para poner las pautas a seguir durante la Feria de las Frutas. Si Dios me lo permite, el domingo 28 de enero, 10 de la mañana en Campo Ferial, nos reunimos con todos ellos para que alistar, para prepararnos y que el barco pueda seguir a flote como lo hemos tenido desde el año anterior, con la misma calidad y con el mismo propósito de que esta gente, toda la gente que nos visite de todo el país, porque nos llega gente de todo el país y tanto los rotinesios como la gente que nos llega de todo el país, pueda adquirir la fruta de buena calidad y con un precio súper bajo. Los invito muy cordialmente, del 7 de marzo al 19, la Feria Internacional de las Frutas. Este año tenemos un día más de feria. Los esperamos con los plazos abiertos para que puedan adquirir, visitarnos y adquirir las frutas de excelente calidad y a un excelente precio. Feria Internacional de las Frutas Feria Internacional de las Frutas Feria Internacional de las Frutas ¡Sáqueme junto!